Bueno, a pesar de los años, nosotros hemos estado con una rienda de la muerte, rienda de la vida, y se queda eso. Ellos nos tiran bombas, porque saben que tenemos el control de la calle. Black Market Records. Brinda, mami, de verdad que tú estás rica. Te cantas como es que se te afirca. Cuando te doy brinda, mami, qué rico tú brindas. Pero es la verdad, mami, qué rico tú chingas. Y yo tengo mi aire natural, que muchas hasta quieren probar. Y aunque mi aleña es normal, esa nena sabe que soy final. Que yo soy cajaquinta, yo soy cajaquinta. Cuando me bajo el pantalón, aunque tú encuentres presión, mamita te coge el cinturón. Porque yo soy cajaquinta. Aunque me se hable, como yo no hay nadie. Yo soy cajaquinta. Bombarme en el aire, no afectan a nadie. Y yo soy cajaquinta. Soy cajaquinta. Yo soy cajaquinta. Yo soy cajaquinta. Yo soy cajaquinta. Que es la finca. Cuando me bajo el pantalón, ella se te hable. Ella me dice, papi, ven. A ella le gusta que le venden. Quiere que la pate otra vez, mira que le pase el tren Pa' meterle como va, pa' meterle como es, como es, como es Juro con el cinto, el 4 la finco A ti te pate como yo te quimbo Que yo a ti te mato, el 4 te palco Oye perra, yo te apuesto hace rato, vamos Tocame ya, tengo el flow violento Te la finco y te la meto bien adentro Bien adentro, te la meto, te la coloco Y siempre yo te la dejo en el centro Pues suave nena, a ti te gusta en la cama como formos me arrebato Te gustan las tallas de este mulato Cuando te agarro tú sabes que te mato Yo soy Cajaquinta Aunque en mí se hable, como yo no hay nadie Yo soy Cajaquinta Bombadme en el aire, que no afectan a nadie Y yo soy Cajaquinta Soy Cajaquinta Yo soy el negro de la pinta Cuando me bajo el pantalón, ella se hace algo que le encanta Andamos sueltos machando to' la gata Ella se cita cuando el negro se la saca Y si se para la miris en su fata Yo me demonio, ella voy de la hamaca La pinta yorro, la saca y gala mi forro Cuando lo hacemos en el morro, a plena luz Quiere que le dé con el chichorro Ella se unba como un abejorro Vamos Ay Se me hizo la sabia Yo que estaba prendido me sentí en la rabia Que no fui a sola fuera otaria Una pila de puto, una pila de contraria Que le gusta la pieza, le gusta la baja Y yo tengo su control, me hice suave, te lo abusador Y sacando leche, hice jackson Y me pido tres más, que se lo haga rico por detrás Y bajarme la mamá de la mamá Oye mira, lo tenemos pidiendo auxilio Ey, y con tremendo dolor Esta se pega, porque se pega Y la pista la hizo el mejor El letro sube el volumen Que el talento no lo venden en la tienda Yo nada más que estoy mirando y estoy llegando Una pila de mí que así no se lo rasta Yo tengo mi aire natural Que muchas gata quieren probarle Aunque de mi aleña es normal Esa nena sabe que soy final Que yo soy Cajaquinta Yo soy Cajaquinta Cuando me bajo el pantalón Es que tú encuentras el presión A mí te te coges el cinturón Porque yo soy Cajaquinta Ey, el lodo Y el favorito de la calle Yo soy Cajaquinta El power El power No hay más na' Yo soy Cajaquinta Dile ruso Dile menos Dile que Dile tú Yo soy Cajaquinta El downwind El intro con le tú sabes que te apagamos la luz Yeah, Black Market Record Y el favorito de la calle